¿Cuál es el mejor trap? ¿Cuál es el mejor trap? Es que Fade se atrevió a decir que el mejor trap fue uno de Bad Bunny algo que bueno, muy cuestionable para ustedes ¿Cuál es el mejor trap? digan, comenten Anuel dice que a la ocasión Fade ¿Qué diles? Ahora ustedes, los fanáticos digan, ¿Cuál? Coméntenlo, digan Lo más gracioso es que dice con tu bigote merenguero está pendiente de todos los movimientos del FEDGE está súper celoso y bueno como Karol G demuestra que está enamorada de él Anuel no lo no lo acepta así que bueno se descarga por redes sociales ¿Qué opinan? de esto que le tiró a Anuel Alfer le digo merenguero digan, comenten